Sí, la obra de refuncionalización del ferrocarril se está completando todo lo que es Boulevard Belgrano, o sea, como que se está cerrando el círculo, digamos, de afuera del ferrocarril. Ahora se está trabajando en la plazoleta Tim Barros, que también se está haciendo esa veredita interna con los Zetas. Y una vez terminado esto, se va a seguir con la ciclovía que cruza, que es algo que lo tenemos que hacer como para concluir toda esta conexión. Y la conexión este-oeste entre Boulevard San Martín y Belgrano. Luego se va a trabajar ya en los espacios internos de lo que es el predio ferroviario, tanto lo que es el predio deportivo, el predio del festival y todo el sector de juegos infantiles, que son las dos últimas manzanas hasta llegar a la terminal. ¿En qué nivel entonces se encontraría la obra y cuánto faltaría para terminarla? Y la obra se va a hacer en etapas, porque el proyecto de lo que es el espacio ferroviario en sí, los terrenos vacantes que están ahora, es un proyecto grande, entonces se va a ir haciendo en etapas. Se va a hacer primero todo lo que es juegos infantiles y después otros sectores que ya les vamos a ir comentando de qué se trata. En las veredas de la Plaza San Martín también estuvieron trabajando, ¿verdad? Sí, en las veredas de la Plaza San Martín lo que se hizo fue tratar de arreglarlas. Se estuvieron refaccionando por el tema de que las raíces de los árboles que están alrededor de la plaza, bueno, levantan las losetas y bueno, y es peligroso y mucha gente se estuvo cayendo cuando sale a caminar. Entonces, lo que se hizo fue levantar gran parte de esas veredas y reemplazarlas por veredas nuevas. Obviamente, eliminarlas, cortar las raíces, volver a nivelar todo y volver a poner losetas nuevas. Bien, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar de esta área? Se va a estar inaugurando el CENI Julio Brinkmann, toda la ampliación, que la ampliación está... Bueno, todos conocemos que tiene una sola aula el CENI Julio Brinkmann. Se va a hacer otra aula, una dirección, el aula que se va a hacer tiene sanitarios, después se hizo un sanitario para discapacitados, que también va a ser utilizado por la directora para dirección, y se hizo toda una galería de conexión que conecta lo que era el CENI, el aula que estaba, con la parte nueva. Así que, ni bien traen el mobiliario, que calculamos que la semana que viene está llegando, se va a estar inaugurando el aula esa. Y en el IPETIN se están haciendo dos aulas, también con una galería de conexión, del lado de calle Mitre sería, que está también... Esa obra se está concluyendo porque ya se están poniendo los mosaicos en el piso, quedaría pintura, algunos detalles más, y ya también estaría en condiciones de inaugurarse y de entregarse esa obra. ¿Y la Escuela General San Martín en zona rural? La Escuela General San Martín se está terminando, se están haciendo detalles de terminación que llevan un poco más de tiempo, pero en sí esa obra ya está concluida, básicamente. Estamos esperando también, porque esa obra la manejó la provincia, que nos avisen cuándo estaría en condiciones de ser entregada, para que la puedan utilizar, que se puedan acomodar y concluirla. Seguramente también. ¿Y en cuanto a obras de pavimentación planificadas para lo que resta del año? Bueno, ahora que terminamos todo lo que es Barrio Jardín, que eso se hizo con un Fondo de Desarrollo Urbano que vino de la provincia, el nuevo Fondo de Desarrollo Urbano que se pidió, incluye la ejecución de cuadras de pavimento, lo que es Barrio Argentina 2000 y Barrio San Jorge. Vamos a arrancar, ni bien terminemos Barrio Jardín, con la calle Pueyrredón, que está entre Padre Jorge Isaac y Almirante Brown, con pavimento, y después nos vamos a ir a los pasajes que están en Barrio San Jorge, luego de calle Estrada, entre calle Estrada y Almirante Brown, que son el pasaje Comba, el pasaje Arnovo y el pasaje de Almazo, que son, lo quería decir porque son cuadras que hace mucho tiempo que la gente está esperando y vienen muchas veces a preguntar, así que se va a hacer el pavimento en esos tres pasajes. ¡Gracias!